Hola, ¿qué tal? La coordinación es nuestro eje para garantizar un plan nacional de vacunación que sea efectivo para Querétaro. Así lo entendemos los distintos órdenes de gobierno, el personal de salud en la entidad, la propia Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría del Bienestar. Con esa convicción compartida, desde el pasado lunes 15 de febrero se aplican 13,580 primeras dosis de vacunas de AstraZeneca entre adultos mayores de Amealco, Arroyo Seco y Landa de Matamoros, con el propósito de inmunizar a la población mayor de 60 años de dichos municipios. La elección de estos municipios obedeció a la cantidad de dosis recibidas, la atención prioritaria a grupos vulnerables y la cantidad de adultos mayores que se pudo abarcar. Esta semana también llegó a Querétaro un nuevo lote con 10,725 vacunas Pfizer destinadas para cubrir la segunda dosis para el personal de salud dentro del periodo de 42 días desde la primera dosis, de acuerdo con lo establecido por la Organización Mundial de la Salud. Pasemos a otro tema de tu interés, lo que debes tomar en cuenta al utilizar un concentrador de oxígeno en casa. El concentrador de oxígeno es una alternativa para brindar oxígeno a las personas que, por algún proceso de la enfermedad, presentan niveles bajos de oxigenación. Está diseñado para concentrar oxígeno a partir del aire ambiente. Su uso siempre debe ser recetado y supervisado por un profesional de la salud. Presta atención a las siguientes especificaciones. Ya sea para tu uso o si requieres instalarlo para uso de algún familiar, apunta y sigue al pie de la letra todas las indicaciones que te brinde el médico, además de seguir paso a paso el instructivo adjunto. Además del concentrador de oxígeno, adicionalmente deberás adquirir un humificador que utiliza agua destilada, así como puntas nasales de uso individual para proveer oxígeno directamente a una persona. Ubica el concentrador en una base estable o en el piso, en un espacio alejado al menos 30 centímetros de la pared. Es necesario que fluya suficiente aire hacia el dispositivo y se disipe el calor. Evita que el aparato reciba directamente la luz solar. Estos aparatos producen oxígeno en altas concentraciones, lo cual aumenta el peligro de que objetos inflamables en su cercanía ardan más fácilmente. Verifica que el concentrador cuente con salvaguardas mecánicas y advertencias para riesgos de incendio. Mantén el aparato lejos de posibles peligros de incendio, tales como cortinas, camas o calentadores. Cuando no uses las puntas o catéteres nasales, no los dejes en contacto con sábanas o mantas. Hacerlo representa un riesgo de infección e incendio. Las puntas nasales son de uso personal y no deben ser intercambiadas entre una persona y otra, ni desinfectadas para su reuso. Todos los pacientes que están recibiendo oxígeno suplementario deben monitorearse con un oxímetro de pulso. Es importante que mantengas vigilados tus niveles de oxigenación o los de tu familiar enfermo y, en caso de que los niveles decaigan 90 o menos, busques atención médica inmediata. Al elegir el concentrador que vas a adquirir o rentar, es importante que el proveedor también pueda ofrecerte soporte técnico y sustitución en caso de mal funcionamiento o reemplazo de alguna pieza. Ten en cuenta que el concentrador de oxígeno es un instrumento médico de alta tecnología, delicado y costoso, por lo que ningún artefacto de fabricación casera puede sustituirlo ni brindar los efectos adecuados e incluso puede ser contraproducente. Recuerda que el uso innecesario o el exceso de oxígeno suplementario puede tener consecuencias negativas para la salud, como daño del tejido pulmonar o colapsos pulmonares. Si no te lo receta un médico, no lo uses. Si has comenzado a administrarte oxígeno en casa, nunca debes reducirlo ni interrumpirlo por cuenta propia. Es importante que hables con tu médico si piensas que tu terapia con oxígeno necesita cambiar. Si tienes alguna duda, llama al call center al teléfono 442-101-5205, donde un profesional de la salud podrá guiarte. Si vives en el municipio de Querétaro, recuerda que está en marcha un programa municipal de préstamo de concentradores de oxígeno para pacientes que puedan ser atendidos en su domicilio. Son un total de 270 concentradores de oxígeno que serán acompañados de capacitación para su uso, además de seguimiento virtual y o presencial al paciente, y no tiene costo alguno. La Secretaría de Salud del Estado será la encargada de autorizar la asignación de los equipos a los pacientes, quienes deberán entregar receta médica, así como otros documentos y requisitos que puedes consultar en www.municipiodequerétaro.gov.mx. Este apoyo de concentradores de oxígeno por parte del municipio de Querétaro se suma al esfuerzo realizado por las instituciones de salud en la entidad, que facilitan este equipo médico a pacientes que son dados de alta de las unidades hospitalarias, pero aún requieren soporte con oxígeno. Ten presente que tu salud y tu equilibrio dependen de tus buenas decisiones. Actúa a tiempo y recuerda que, cuando nos organizamos, somos más.